qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno como sabemos parece ser un mclaren f1 lm pero en realidad es un porsche boxster bueno esta es la réplica más lograda de este coche supercar y bueno todo el mundo sabe que encontrar y comprar un coche mclaren f1 lm está al alcance de unas pocas personas pero siempre podrían hacerse una réplica tan lograda como la que aparece en este artículo noticioso y bueno hablemos de aquello bueno como sabemos el coche mclaren f1 sigue siendo incluso hoy en día uno de los mejores coches super deportivos de la historia también era especialmente exclusivo con solamente con solamente 106 ejemplares fabricados sobre todo con versiones como el f1 lm de la cual solamente se han fabricado seis ejemplares esto hace que sea una de las piezas más codiciadas en ventas y en subastas lo suficiente como para que incluso por versiones estándar actualizadas a la especificación lm hayan llegado a pagar recientemente 17,83 millones de euros por ejemplo bueno sin embargo puede ser normal que nadie tenga mucho dinero disponible en su cuenta corriente para comprar uno de estos así que una interesante alternativa por mucho menos dinero que sea que sea esta lograda réplica del f1 lm que se encontró precisamente en reino unido o sea del mismo país de donde viene el de donde viene este modelo y es que bajo esta carrocería que replica casi a la perfección al famoso coche super deportivo se esconde ni más ni menos que la base de un Porsche Boxster de la de la generación anterior aunque su existencia aunque de su existencia no haya quedado ni rastro el cuerpo de la réplica posee los mismos faros las mismas puertas con apertura tipo mariposa un gran un enorme alerón posterior con el recuerdo al f1 gtr que ganó la edición 1995 de las 24 horas de le más y el mismo capo motor sólo pequeños detalles como la ubicación de los escapes un morro ligeramente alargado de más de lo normal o unas llantas más modernas que las originales recuerdan que se trata de un coche no original bueno 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 incluso en la sección interior fue transformada por completo para ofrecer una cabina triplaza con el volante en el centro como como en el como en el coche original como hacemos este modelo además es completamente funcional y manejable y posee sistema y posee un sistema hidráulico que levanta su carrocería y sortear los baches de la de las calles mientras tanto toda la mecánica tanto motor como transmisión suspensión o frenos en la original de el porsche foxster bueno este está este p que esta pequeña matriz es la que explica que su precio sea en definitiva sea infinitamente menor que el de un maclaren f1 original ya que esta réplica fue vendida y fue vendida en reino unido por 51 51 mil libras algo así como 31 millones de pesos chilenos compensa la diferencia eso va a depender de cada uno de cada uno y de su mismo y de su propio bolsillo y con esto me despido adiós camifuera chago